La Secretaría de Desarrollo Rural le da la bienvenida a la leche ultrapasteurizada en envases de plástico de larga vida, elaborada por pequeños productores de Jalisco, con el respaldo de la Confederación Nacional Campesina, CNC. La marca leche cenecista es una forma de enfrentar el problema de los bajos precios existentes en el mercado, afirmó el titular de la CDER, Héctor Padilla Gutiérrez. Es una cuestión importante de que la organización, así como otras, tienen productos en el mercado, la CNC impulse uno más, yo creo que ayuda mucho a generar un producto nuevo, una marca nueva, mayor demanda con los productores de leche y esto ayuda bastante, entonces hay que desearle la mejor de las suertes en la penetración en el mercado. El funcionario estatal dijo que hasta ahora los impulsores de la leche cenecista no han solicitado apoyo al gobierno de Jalisco para promover la marca, pero si lo piden, avalan la alianza hecha por pequeños productores. Es una buena salida y es una cuestión que se puede multiplicar porque no hay límite más de que la voluntad de sumar fortalezas entre varias partes, estar dispuestos a hacer alianzas productores, comercializadores, profesionales que tienen relación con esto y puede irse multiplicando la presencia de estas marcas que con el tiempo pueden tener una gran presencia. La leche cenecista tiene la certificación México Calidad Suprema Pequeños Productores y significa un ingreso adicional para los lecheros de un peso con 50 centavos por litro. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.